Una de las dudas de los fans sobre que cual será la nueva película de los Vengadores. una de las fuertes candidatas es los jóvenes Vengadores y es posible que los rumores puedan ser verdad. según la cuenta de Twitter la guardia de Marvel ha publicado que Marvel Studios está buscando actores para la película Jóvenes Vengadores. el actor Asa Buterfield sería candidato para el papel de Wiccan es un miembro de los Jóvenes Vengadores llamado William Billy Kaplan. una de las cosas que deberían saber que el actor Asa Buterfield era uno de los principales candidatos para interpretar al nuevo Spider-Man de Marvel Studios. además también se ha mencionado que el actor Romy Flynn está en el papel de Patriot. si esto es verdad se podría decir que tendríamos una película de los Jóvenes Vengadores. y los rumores de que Katherine Landford podría ser la hija de Tony Stark y la líder del equipo. y tu que opinas te gustan estos actores para los Jóvenes Vengadores.